Bloqueo de Estados Unidos, eso que dicen que no existe. Oh, el bloqueo es una excusa del gobierno cubano. No sigáis con la muela del bloqueo. David.cu Aquí la congresista María Elvira Salazar se jacta de bloquear la llegada de combustibles a Cuba. Pero luego hay apagones en Cuba y todo el mundo mira para otro lado, ¿no? No tiene nada que ver la persecución de los combustibles que llegan a Cuba de manera sistemática con la situación de los apagones en Cuba. La misma que luego culpará al régimen por la falta de combustible en la isla y también dirá con cinismo que lo hace por el bien de los cubanos y en nombre de la democracia. María Elvira Salazar, esta congresista de ultraderecha por la Florida, antigua presentadora de CNN, verdadera... Bueno, no voy a poner calificativos por si acaso. No, es difícil, porque el que le ponga se queda corto. No va a retratar a esta persona. Bueno, yo les diría que es una persona cruel, como todas las con Marco Rubio, con toda esta gentuza. Cruel, son crueles. Dice, envié una carta a el Eximbac, que es un banco semipúblico ligado al Congreso de Estados Unidos, que, digamos, recibe órdenes, vamos a decir, del Departamento del Tesoro, es decir, del gobierno de Estados Unidos, para perseguir a las empresas que, de alguna manera, estarían violando, entre comillas, las sanciones y el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Dice, envié una carta al Eximbac de Estados Unidos, agradeciéndoles por negar 800 millones en préstamos a Petróleos de México, esa gran empresa estatal del Estado mexicano, por enviar combustible gratuito al régimen cubano. Por cierto, esto ha sido negado. No era gratuito, pero da igual. Da igual, sea gratuito o pagado. El dinero de los contribuyentes no debe prestarse a las empresas extranjeras que financian la dictadura de La Habana. Es decir, financiar la dictadura de La Habana significa que entre petróleo a un país y que pueda funcionar. Y entonces, ¿es mejor sancionar, torpedear, impedir que entre combustible al país para que la gente no tenga ni siquiera luz eléctrica, que no tenga transporte? Eso sí, no estamos financiando a la dictadura de La Habana. Lo hemos entendido, ¿verdad? Otro tuit de este personaje maligno. Dice, AMLO, el presidente de México, le estaba regalando combustible a Díaz-Canel. Fíjate cómo resume esta sinvergüenza. Sí. Y criminal. Pero los descubrieron y perdieron un préstamo de 800 millones de dólares de Estados Unidos. ¡Bravo! Pero luego el bloqueo no existe. Se persigue las inversiones. Se persigue la comercialización de productos médicos. Se persiguen los convenios médicos de Cuba que sirven, en una parte, para financiar la compra de medicamentos en la isla. Se persigue el combustible. Se sancionan a las empresas que suministran el combustible a Cuba. Y luego hay una situación de desabastecimiento y apagones. Y la culpa, ¿quién la tiene? El gobierno de Cuba. Lo han entendido, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pero también se viola la soberanía de un Estado libre, independiente, como México. O sea, es una práctica del imperialismo de los Estados Unidos que, bueno, en voceros como esta señora, tiene su amplitud, o sea, su amplificación, mejor dicho, porque retrata o refleja muy nítidamente la política criminal de los Estados Unidos, del imperialismo de los Estados Unidos. Ella es una congresista bastante, realmente, cuando uno escucha a esta persona, da repugnancia y ver, primero, como miente, y el bajo nivel que tiene, independientemente de que haya sido periodista, pero sobre todo el bajo nivel. Estilo Trump. Estilo Trump, exactamente. Populismo barato, chancletero y mentiroso. Muy bien, populismo barato, chancletero, y que, apegado a lo más reaccionario y lo más putrefacto de las políticas del imperialismo norteamericano, específicamente contra Cuba, pero vemos cómo, así, y se ufana posiblemente, de violar las decisiones, obstaculizar las decisiones de un gobierno y un Estado libre y soberano, como el caso de México, ¿no? ¿Para qué? Para después seguir aumentando o metiéndole más ingrediente a esa matriz de opinión de que Cuba es un Estado fallido, de que el comunismo es un fracaso, o sea, pone todos los obstáculos habido y por haber, agrede, que es un acto de genocidio también, es una política genocida que ejerce el imperialismo norteamericano contra un pueblo como el pueblo de Cuba y después todo, no, un fracaso, pero hay que ser sinvergüenza, hay que ser malnacido para situarse en esa frontera, en esa línea, ¿no? contra un pueblo que ha demostrado su heroísmo y su firmeza de defender hasta las últimas consecuencias la independencia, la soberanía, la dignidad de todo un pueblo. Es decir, que están chocando constantemente con esa determinación del pueblo cubano, eso lógicamente irrita, están aplicando todo, todo lo habido y por haber para derrotar a esa revolución. No lo van a lograr, no lo van a lograr jamás. Entonces, esta señora realmente queda una vez más retratada como lo que es, es una criminal con el ropaje de congresista, pero es una criminal y es una mentirosa y es alguien realmente que está dentro de esa, instalada dentro de esa mafia, esa mafia política que cabildea en el Congreso y que está asentada en el sur de la Florida, en los Estados Unidos. Es una de las congresistas que está defendiendo además a alguien que ni siquiera es de su partido, es del partido contrario, del partido demócrata, Bob Menéndez, que está en un verdadero lío porque es un corrupto, vamos a decir, un supuesto corrupto, hasta que ya se demostrará en el juicio. Tiene todavía que hablar y demostrar y explicar el origen de los lingotes de oro que tenía en su casa y la cantidad de dinero que no ha podido explicar hasta el momento. Y que, por supuesto, Bob Menéndez es uno de los que desde el partido demócrata está tratando de lo mismo que esta individua, de matar por hambre al pueblo cubano, para luego decir que el comunismo fracasó y que hemos ganado en nombre de la libertad.